Aquí van 100 datos curiosos de NieR Automata y les aviso desde aquí que desde el número 50 voy a tirar spoilers, así que para no perder el ritmo no lo voy a hacer en medio del conteo, pero desde el número 50 hay spoilers, ya están advertidos. Número 1. Originalmente la historia de NieR Automata comenzó con la creación de un grupo de idols que constarían con una historia de trasfondo bastante compleja escrita por Yoko Taro. El grupo se llamaba Yorha y solo sacaron un CD al mercado. Bajo el mismo concepto, Yoko Taro luego creó una obra teatral llamada Yorha 1.0 que cuenta con la que ahora conocemos como la historia de A2. El productor Yousuke Saito y el director Yoko Taro estaban ansiosos por trabajar en una secuela de NieR, sin embargo Square Enix no estaba tan interesada por bajas ventas. Después del tráiler de revelación y la gran aclamación de sus fans que tuvo, se dio luz verde al proyecto. Platinum Games aceptó trabajar en el proyecto con la condición de que Yoko Taro fuera el director y estuviera presente para dirigir el equipo, eso obligó a Taro a moverse de Tokio a Osaka. Una buena parte del equipo de Platinum Games ya eran fan del primer NieR, incluso tenían ideas preparadas de cómo le gustaría que fuera la secuela previo a saber que trabajarían en ella. El plan inicial era sacar un juego para móviles o el PS Vita, que iba a ser una idea similar a Farmville. El juego es una secuela del primer NieR pero también es de los juegos de la saga Dakengar. Sin embargo, al estar separadas las historias entre 7000 y 9000 años, es difícil encontrar similitudes que logren relacionarlos, pero sí existen. Antes de la salida de NieR Automata hubo una gran controversia debido a la excesiva cantidad de fanart del trasero de 2D. Su creador Yoko Taro en respuesta de esto pidió a los fans que le hicieran el favor de enviarle una recopilación de todas las imágenes que encontraran, las cuales, según sus palabras, fueron muchísimas. Igual a juegos previos en donde eventos de la vida real inspiraron la temática del juego, NieR Automata tomó inspiración de hechos como la elección del presidente Trump o la separación del Reino Unido de la Unión Europea como ejemplos de la humanidad tomando decisiones por sus emociones y no por la razón. Otro tema de inspiración fue cuando un niño pierde a sus padres, que se muestran en las máquinas perdiendo a sus creadores y los androides los cuales no pueden estar con los humanos. Al diseñar las misiones secundarias Platinum Games tomó como inspiración el sistema de The Witcher 3, pero mientras más jugaban The Witcher más sentían que su sistema era algo mediocre y para evitar seguir desmotivándose, decidieron dejar de jugar las aventuras de Geralt hasta después de terminar el desarrollo de Automata. El nombre real de Yoko Taro es... Taro Yoko Los androides Yorha se componen de 7 diferentes categorías, Batalla, Scanner, Atacante, Defensor, Ejecutador, Gunner o Disparador y Healer o Sanador. Sin embargo, las unidades G y A fueron descontinuadas y se les añadieron esas características a los modelos B, que en conjunto con los pods pueden hacer de batallas y disparos al mismo tiempo. El aspecto gótico en los uniformes de Yorha no tiene ningún significado oculto, como pasa muchos años en el futuro, la apariencia y el estilo simplemente dejaron de tener sentido y quien orquestó el proyecto de Yorha decidió usar el negro como el color principal para los trajes. El juego salió casi a la par del esperadísimo The Legend of Zelda Breath of the Wild y técnicamente aclamado Horizon Zero Dawn, en occidente, aún así recibió una gran atención entre medios y jugadores, lo que hizo de su lanzamiento un increíble triunfo en contra de muchas adversidades. A diferencia del primer Nier, donde se cambió el aspecto del protagonista para ser atractivo para los compradores de ciertas regiones, Automata decidió no implementar ese aspecto y concentrarse a dar la mejor experiencia de un RPG de acción japonés para todos los que lo jueguen sin importar la región de que lo hagan. Nier Automata ha tenido múltiples colaboraciones con otras franquicias de videojuegos, armas de Final Fantasy XV y Dragon Quest, trajes de Gravity Rush, personajes de Sinnoh Alice, Star Ocean y el recién anunciado colaboración con Soul Calibur VI, son algunos de los tantos ejemplos. Keichi Okabe, compositor del OST del juego, ha ganado hasta el momento 5 condecoraciones importantes por la música en el juego, incluyendo Mejor Banda Sonora en los Games Awards del 2017. El nombre de la actriz de voz en inglés de la comandante aparece desacreditado y por cosas legales no se puede saber quién lo interpretó. Debido a ciertos eventos no explicados, el eje de la tierra en el juego cambió y ahora gira en forma sincrónica con el sol, lo que significa un lado siempre da hacia el sol y el otro está en oscuro. Varios personajes de los juegos anteriores aparecen o son mencionados en Automata, Emil, Débola y Pópola de Nier aparecen y Accord, Nier, Kaine, Yona y Wise son referenciados de una u otra forma. Tal vez lo más interesante de estas menciones es Accord, un androide que estuvo presente en la historia de Drakengar 3, que tiene más de una decena de milenios y un mundo paralelo de separación con la historia de Nier Automata. La actriz de voz en japonés de 2B es Yui Ichikawa, quien dio voz también a Mikasa Ackerman de Tchuneki no Kyoju. El actor de voz en japonés de 9S es Natsuki Hanae, quien dio voz a Kaneki Ken o Haise Sasaki de la serie Tokyo Ghoul. En inglés la voz de 2B es de Kira Buckland, que antes de Automata solo había interpretado a chicas muy enérgicas y alegres por lo que tuvo que adaptar su actuación para corresponder a una 2B muy seria y que en su mayoría expresa pocas emociones. Igualmente la voz de A2 en inglés es de Cherami Leigh, quien solo había interpretado voces de chicas justicieras y heroicas, tuvo que cambiar un poco su actuación para una A2 más cínica y llena de odio irracional con sus enemigos. Hay una razón muy importante detrás del por qué 2B usa tacones y una minifalda, y eso es por supuesto porque a Yoko Taro, el director del juego, le gustan las mujeres con tacones y minifaldas. Los ventajas que cubren los ojos de las unidades Yorha son en realidad visores con algunas utilidades extras para los androides. Una idea popular es que simbólicamente estos visores representan como estas unidades tratan de apartar su vista hacia la realidad. De igual forma, los operadores en el búnker usan cubrebocas todo el tiempo, lo cual son micrófonos para mejorar la comunicación con los androides que mantienen contacto con ellas. Igualmente, una idea popular es que simbolizan como los operadores siempre tienen que cubrir las verdades de lo que dicen. Según los pods, los androides generan energía a través del consumo de agua purificada. Los androides pueden digerir alimentos pero no les sirve de nada. Sin embargo, comer un macarell puede matar al androide por el alto nivel de aceite que contiene el pescado que daña los circuitos internos. Curiosamente, el macarell es de las comidas favoritas de Mikkel, el dragón de Drakengar 3, y es de las comidas que más detesta ser O-Line Toner. Se sabe que anteriormente existían androides Yorha masculinos enfocados en combate. Sin embargo, al tener una mentalidad brusca e inestable, se decidió abolir su producción y enfocar a tareas de combate solo a androides femeninos. Las máquinas más importantes en la trama y los jefes de los capítulos tienen nombres de reconocidos filósofos y pensadores, con la excepción de Adam y Eve. Pero algunos nombres están protegidos por derechos de autor, por ejemplo, en japonés Jean Paul tuvo que cambiar de nombre a Sartre y la máquina cantante de ópera en japonés es llamada Simone y en la versión occidental es llamada Bouvier. Los androides de la resistencia también comparten un patrón al nombrarse y es que la mayoría tienen nombres de flores. Eve tiene muchos tatuajes en su cuerpo. El más interesante es el símbolo del culto de los Watcher, religión que existía solo en el mundo de Drakengard. Adam gusta de leer dramas, cantar y bailar como forma de imitar la cultura de los humanos. Incluso tiene interés en sus religiones y creencias, por eso es que le gusta leer y analizar la Biblia. Todo esto es mayormente reflejado en la novela A Long Story Short. Que ya está en Amazon en inglés, vayan a comprarla aquí abajo este link. En algunas capturas de revistas previos al lanzamiento, vemos a Adam en esta escena con su atuendo regular, pero en el juego aparece sin camisa ni gafas. Posiblemente se trasladó a la escena o cambió cierta parte de la historia. Aproximadamente existen unos 200 androides Yorha que están en uso en todo momento. Esto se debe a que el costo de producción es inmensamente grande, debido a toda la tecnología y la escasez de cierta materia prima fundamental para su elaboración. Pueden haber múltiples unidades del mismo modelo en funcionamiento al mismo tiempo, pero se vista esta práctica para que la conciencia del androide se mantenga singular y no sufra de múltiples registros simultáneos que altere su buen funcionamiento. 2B y A2 tienen un lunar debajo de sus labios que fue puesto a propósito de forma de recrear rasgos naturales de la belleza en sus creadores los humanos. El pequeño bolso de que usa 9S contiene pañuelos. Ha llegado el tiempo de revelar que hay detrás de la máscara de Yoko Taro, su verdadero rostro es de… una marioneta. Según Yoko Taro y Eishuma Jun, los androides pueden tener sexo, crear semen e incluso imitar un embarazo, pero debido a que no son seres biológicos jamás podrán inseminarse o reproducirse por mitosis, son solo imitaciones muy realistas de procesos que no existen. El saludo entre las unidades Yorha se hace con la mano izquierda, ya que según los androides solo seres tan nobles como los humanos pueden usar la mano derecha para saludarse. El módulo lunar que tienen los restos de la información de los humanos es protegido por 10H y el POD-006. Sin embargo, 10H no sabe que está en la luna, sino que cree estar protegiendo una base submarina. Al comenzar la historia, el 80% del planeta Tierra está bajo el control de las máquinas. La mayoría de las máquinas se encuentran en el Reino de la Noche, la parte oscura de la Tierra que básicamente se compone de todo el continente americano. Según Yoko Taro, Accord, la androide de Drakengar 3, vive en el Reino de la Noche y se encuentra activa durante la historia de Nier Automata. Puedes encontrar a Emil rondando por 3 puntos específicos de la ciudad en ruinas, dependiendo del lado que te lo topes, es el tipo de ítems que te puede vender. Cada vez que encontramos una lágrima lunar, Emil viaja casi inmediatamente hasta el punto donde nos encontramos, en su novela explica que inconscientemente utilizaba el mazo para teletransportarse en estas ocasiones. Emil es el único ser capaz de utilizar mazo con fines mágicos como ataque o defensa. La tecnología de los androides aún no puede utilizar defensas en contra del mazo, por lo que pueden atravesar barreras sin inconvenientes. Sin embargo, Yoko Taro ha confirmado que algunas utilidades de las unidades Yorha, como el accesorio para soportar las armas o los programas de los pods, están basados en las propiedades místicas del mazo. La réplica de la choza de Kaine que encontramos debajo del centro comercial, fue construida por el Emil original. Se dice que el Emil original aún está vivo, eso lo convertiría en el único humano viviente de la Tierra en Nier Automata. A pesar de no ser las mismas androides que lucharon junto al Shadow Lord en el primer Nier, Débola y Pópola fueron programadas para sentir culpa y vergüenza por las acciones de estas versiones anteriores. Se podría considerar que Débola tiene problemas con la bebida y cuando está borracha se pone bastante amistosa. Pópola, por otro lado, no le gusta tomar alcohol ya que con unas cuantas copas se vuelve sumamente violenta, logrando derribar una pared de concreto con un solo puñetazo. Pascal, a pesar de tener una voz femenina, es considerada por sí mismo como una máquina masculina. Su voz femenina se debe a que Takahisa Taura, diseñador principal de Platinum Games, insistió en que quería que la idol Aoi Yuki tuviera un rol en Automata, tanto que se negaba a completar el juego si no la incluían. Otro personaje del primer Nier que hace aparición en Automata es Vipi, solo que en esta ocasión como el boss final de la fábrica abandonada. La unidad Yorha que vende chips y programas en la terminal del Bunker es 801S, curiosamente en japonés su nombre puede pronunciarse como Ya-Ois. La falda de 2B y el short de 9S son elementos que irradian el exceso de temperatura de los androides después de largas horas de funcionamiento forzado. Mientras más bajo es el valor numérico de los POT, más experimentados y sabios son sus tareas. Algunas escenas más emblemáticas creadas por captura de movimiento fueron las de las máquinas en Become as Gods, cuando 9S apuñala continuamente a 2B y la parte donde las máquinas intentaban tener sexo. A pesar de parecer androides o humanos, Adam y Eve son totalmente máquinas. Sin completas la misión de tomar fotos a flores para enviárselas a la operadora 6-0, ella va a intentar agradecerte mientras su memoria es hackeada y finalmente corrompida antes de su muerte en la explosión del Bunker. La operadora 2-1-0, a pesar de tener un temperamento bien fuerte y estoico, deseaba poder experimentar lo que es tener una conexión con alguien similar a las de las comunidades humanas y veía a 9S como parte de su propia familia. El alfabeto angelical que ha sido utilizado en Drakengard al momento que se utiliza magia o en Nier como el Black Scroll, aparece también en Nier Automata en varias situaciones. Una de estas es cuando usamos a 2B, los enemigos solo muestran su nombre en forma del alfabeto angelical. Sin embargo, al usar a 9S, los nombres aparecen escritos en el alfabeto tradicional y pueden leerse. A2 es más sexy que 2B, hay un total de 40 armas diferentes en el juego y cada uno tiene una historia de 4 partes que se desbloquean por cada nivel que le vamos subiendo. Muchas de esas historias relatan cosas de los antiguos juegos posteriores a Nier Automata y otras son cuentos que no tienen nada que ver en historia. Dentro de la torre podemos encontrar una réplica de la antigua biblioteca de Popola del primer Nier. Igualmente encontramos datos interesantes del proyecto Gestalt, incluso un reporte médico que hace una clara alusión a Yona. El objetivo del ego de las máquinas o las chicas de rojo es el de expandir los horizontes de su especie más allá de la tierra, por ello prepararon el arca. Nieres menciona en la batalla con A2 que tienen un anhelo por tocar y estar cerca de los humanos a pesar de todo el rencor que les guarda por haberlos creado en un ciclo tan cruel. Esto es muestra de la fuerte programación que se les implantó a todos los androides yorja de amar y proteger a sus creadores. Cada canción del juego tiene al menos 3 versiones diferentes, una con sonidos retro al hackear, una versión orquestada y otra versión con líricas, en ocasiones también hay versiones de combate o versiones con tonalidad más triste. Nier Automata tiene 26 finales diferentes, 27 si contamos el opcional que nos dan con el DLC. Los primeros en culminar el juego y llegar al ending E tuvieron la ayuda de las cuentas del equipo de Platinum Games y los beta testers del juego. El icónico tema final The End of Yorha es cantado en japonés por Marina Kawano, en inglés por Janique Nicole y en el lenguaje del caos por Amy Evans. Las líricas de la versión en japonés e inglés no son idénticas, en japonés fueron escritas por Yoko Taro y en inglés por Janique Nicole con supervisión de Yoko Taro para que tuviera cohesión en la historia. La versión del lenguaje del caos tiene muchas palabras y entonaciones derivadas del francés y las palabras y tonalidades al cantarlas fueron creadas por Amy Evans y si, las líricas no significan nada. El coro que suena de fondo en el ending E fue cantado por todo el staff de Platinum Games. En la última escena del juego, los pods se dirigen directamente al jugador proponiendo la idea de borrar todos los datos del juego de forma similar al primer Nier donde proponían lo mismo para salvar a un personaje importante del juego. Extrañamente en Drakengar 3 a Core también se dirige directamente al jugador agradeciendo por haber jugado el juego. Según Yoko Taro, estas conversaciones directas entre personajes y el jugador tienen un significado más profundo en toda la franquicia. En la novela A Long Story Short, debido a las limitantes del medio, el ending E es representado como una batalla entre la red de los pods y el pod 153 y 042, al intentar hackear esta red para sobreescribir las funciones de todos los pods que originalmente era de eliminar a todos los sobrevivientes de las unidades Yorha. Como puede verse al final, los pods logran hackear parcialmente esta red logrando reconstruir a Tsubi, Nainez y A2, dándoles una oportunidad más de vivir. Sin embargo, aseguran que algunos pods que no pudieron ser sobrescritos puede que los estén buscando para destruirles. Después del ending E, tenemos un drama narrado que nos muestra que Tsubi fue reactivada y que Nainez milagrosamente pudo restaurar su memoria, dejando a ambos vivos con un futuro incierto. También sabemos por la guía oficial que las máquinas y los androides negocian un cese al fuego y que las máquinas crean una comunidad socialista que terminan una guerra civil entre ellas, básicamente mostrando que repiten el mismo ciclo de las comunidades sociopolíticas de los humanos. En algunas entrevistas, Yosuke Saito le propuso a Yoko Taro que se encargara de un juego de la saga Final Fantasy. Bueno, y estos son 100 datos de Nier Automata. Soy seguro que muchos ya conocían algunos, otros tal vez son nuevos. Si tú conoces uno, déjamelo en los comentarios y así todos lo podemos observar. Y por supuesto que si tienes ideas, propuestas y más cosas que quieras que comenten en otro video, déjamelo también en los comentarios o me puedes contactar en las redes sociales. Como siempre, un like, compartir y una suscripción nunca está de más, no cuesta nada, así que te pido que lo hagas si puedes y nos vemos en otra.